Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando se puede saber que esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante y la playa llora y llora y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo el doctor me recomienda, que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo, estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones, una a una, cada día yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo dejemos que corra el aire y digámonos adiós aunque sigas suspirando por algo que no era cierto me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? marcharse y aguantar ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¡Quién no tiene valor para marcharse! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video